No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te jodiste los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así Como duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz No sabe que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vaya a interesar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé Puede que tengan razón Pero no grites así Que te duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Sabes que estuve con otro Vamos a decirte sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo soy de ti No hay nadie 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 Con mi cuerpo no egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti Y ni de nadie 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 Eh, eh, eh Right to right, baby Shakira Aluva Pretty boy You're my baby Lupa Y si no me acuerdo Colombia You feel me Pretty boy No hay No hay No hay No hay No hay Ten 이�ó Will Milk Si salお願い